Música La princesa está triste, ¿qué tendrá a la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está bailando en su silla de oro, está mudo el teclado en su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Música El jardín Puebla, el triunfo de los pavos reales, parla en China la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. Música La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula apaga...